Loki, el dios de las mentiras, regresó después de la muerte. Bueno, no exactamente. Sin embargo, Marvel lo ha resucitado y el primer capítulo me dejó un sabor extraño, complejo y hasta introspectivo. ¿Cómo están Cyber Souls, gamers y cinéfilos? Yo soy Inés y me da mucho gusto estar en esta sección de series porque la verdad es que no hacemos muchas aquí en el canal y creo que esta serie en lo particular vale muchísimo la pena. La verdad es que yo no esperaba absolutamente nada de las series de Disney+. Pensaban que iban a ser un poquito como Agents of S.H.I.E.L.D. y cosas así por el estilo, pero bueno, pues sorprende a Wandavision, los efectos de Falcon and the Winter Soldier, aunque esa historia la verdad es que no me interesa mucho. Y esta de Loki, que creo que es la más ambiciosa de todas las series que tiene en este momento Marvel Disney. Es muy extraña la sensación de estas series tan bien producidas que tiene la plataforma de Disney+. Porque yo siento que en un principio fueron concebidas como películas, pero que a lo mejor ahí entre los tratos, entre las juntas, se dieron cuenta que dos horas no iban a ser suficientes en la pantalla grande y por ello decidieron hacer miniseries de cinco a siete horas para explicar todo este multiverso. Y en el momento de que se filmara, pues una nueva película de Avengers, posiblemente todo se conecte de manera épica tal y como lo hicieron en Infinity War y Endgame. La producción es algo de lo que más me gustó, me parece excelsa. Las locaciones, la fotografía, los efectos especiales, parece todo como si hubiera sido filmado en unos estudios de los años cincuenta, pero al mismo tiempo son, vaya, verdaderamente futuristas estilo Matrix. El guión es bastante complejo y surreal. Tiene actores de lujo como lo es Tom Hiddleston y el señor Owen Wilson. Y están además dirigidos por Kate Herron, la cual, bueno, pues definitivamente hizo un excelente trabajo con Loki. Esta es una serie muy diferente a la acción que normalmente vimos en Avengers y ata los cabos con un Loki que en la línea temporal aún no ha muerto dentro de un universo nuevo y complejo de ciencia ficción. Y digo complejo porque lo primero que nos tira en pantalla a la serie es a un Loki apresado por una agencia de variaciones temporales llamada ATV, la cual se dedica a restablecer líneas en el tiempo que fueron rotas por infractores como el caso de nuestro antihéroe. Pero la complejidad de entender todo este rollo del tiempo, del espacio, no se queda ahí y va mucho, mucho más allá, dejándonos ver a un Loki desprotegido, sin poderes, sin Thor, sin los Avengers, el cual es interrogado por Mobius, el personaje que interpreta a Wilson, con preguntas sumamente profundas y reflexivas para descubrir por qué el dios de las mentiras y el engaño solo desea sufrimiento y destrucción en su vida. Y esta profundidad y complejidad me parece lo mejor de la serie y creo que va a encantarle a los amantes del MCU y de los cómics. Sin embargo, vamos a ser francos, creo que Loki no va a ser para todos los públicos, ¿no? Sobre todo por todas estas referencias a los multiversos, a las paradojas en el tiempo y líneas temporales que se van a abrir seguramente a lo largo de los próximos cinco capítulos. Pero si eres un tanto curioso, te gusta relacionar sucesos de las películas, estar buscando acerca de quiénes son los personajes o en qué cómics aparecieron, estoy seguro que te va a encantar. Después de los memes y las críticas positivas, no hay duda que Tom Hiddleston afianza como el villano mejor construido y con más carisma de todo el MCU. Recordemos que tiene un porcentaje del 92% de aceptación en Root & Tomatoes, una página que es bastante respetada y no solo ahí, sino en muchas otras críticas. Sin embargo, recordemos que esto solo es el principio. Faltan cinco capítulos y yo pienso que van a mantener ese nivel de producción y ese nivel, vaya, de historia durante todos ellos, ¿no? Y de hecho, esta es una de las series, según Kevin Feige, uno de los que está creando toda la fase 4 en este momento, pues dice que es una de las series que va a conectar mucho, pero mucho más con todo el MCU, a pesar de que parece que Loki no volverá a aparecer, pues obviamente, en las películas. Y bueno, vaya, a mí me encanta que lo haga así Disney Plus uno a la semana, que no sea maratoneado. Yo sé que a mucha gente le encanta así, pero creo que se evitan muchos spoilers, ¿no? Para todos aquellos que no pueden ver toda la serie completa. Y además, bueno, pues podemos platicarlos tranquilamente uno por uno aquí en el canal. Si le dan apoyo a este video y tiene suficientes visitas, con gusto voy a hacer el capítulo 2 y el capítulo 3 para todos ustedes. Así es que, por favor, déjenme en los comentarios qué les pareció Loki. Si les gustó, si no les gustó, estaría padre también saberlo. Que me pongan ahí, oye, mira, no me gustó a mí por esto, o me encantó, o por favor, sí, cada semana comenta los capítulos de Loki. Y no sé, un mensaje me encantaría ahí directamente en la caja de comentarios. Y por supuesto, síganme en mis redes sociales, porque tengo muchísimo material diferente en cada una de ellas. Instagram, Facebook, Twitter. Recuerden que en Facebook estamos jugando videojuegos. En este momento estuvimos jugando Resident Evil y muchas otras cosas interesantes. Así es que no se lo pierdan, porque también estoy jugando juegos retro. Muchísimas gracias a todos los que vieron este video. Le dieron manita arriba. Se suscribieron, por supuesto, al canal. Y ya activaron la famosa campanita. Yo soy Inés. Y recuerden, nos vemos en el próximo review. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!